soldados os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma vuestros esfuerzos han sido siempre coronados por el éxito hoy vais a pelear por un objeto sagrado vais a pelear por la patria y yo os prometo que en la presente jornada conquistaréis un día de gloria vuestros enemigos son los primeros soldados del mundo pero vosotros sois los primeros hijos de méxico soldados leo en vuestras frentes la victoria y la fe viva la independencia nacional viva la patria palabras del general ignacio zaragoza previo a la batalla de puebla el 5 de mayo de 1862 así como españa tiene la batalla de otumba como una proeza méxico tiene la del 5 de mayo un ejército superado en número en armamento y en entrenamiento voluntarios herreros campesinos artesanos y mujeres que no tenían conocimiento alguno de enfermería contra la nación más poderosa de aquellos tiempos francia y un ejército invicto en los últimos 50 años a todo eso se enfrentaron mexicanos y mexicanas no había muchas esperanzas aún así el espíritu de los antiguos guerreros y dioses se alzó en el pecho de cada hombre y mujer en el campo de batalla hoy en la historia que no te cuentan que suenen los tambores que se hacen los gritos de victoria la batalla de puebla el día que el águila mexicana conquistó a la bandera francesa los ejércitos por parte de méxico el ejército de oriente respondía al gobierno republicano estaba compuesto por alrededor de cuatro mil a cinco mil hombres la mayoría sin mucha instrucción militar entre sus filas había veteranos de la guerra de reforma milicianos y civiles armados de puebla y otros estados y un grupo de indígenas de la región especialmente zacapoaxlas que formaban el sexto batallón de guardia nacional de puebla el ejército de oriente fue dirigido por el general ignacio zaragoza y entre los comandantes de tropas se destacaron miguel negrete quien dirigió exitosamente la defensa de los fuertes del norte de la ciudad y porfirio días además de los combates abiertos los contingentes mexicanos recurrieron frecuentemente a las tácticas de guerrilla para hacer frente a la superioridad numérica de los franceses el ejército francés el éxito francés estaba integrado por alrededor de 7 mil soldados altamente entrenados y experimentados la mayoría integrados en los cuerpos de infantería entre ellos había un regimiento de suavos un importante componente de las fuerzas armadas del imperio francés además contaban con el apoyo de militares conservadores mexicanos que aspiraban a restaurar una monarquía en lugar de la república no 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 estos no estos su comandante era el general charles ferdinand latril con de de lorences la batalla la defensa organizada por el general zaragoza en puebla consistió en fortificar la ciudad ante el inminente ataque francés especialmente los frentes sur este y norte se instaló un cuartel a unos metros del frente de batalla y las tropas mexicanas que recibieron el nombre de ejército de oriente se prepararon para repeler a los invasores antes de que alcanzaran el área urbana dos baterías más de infantería y 1200 hombres defendían los fuertes guadalupe y loreto ubicados en sendos cerros al norte de la ciudad mientras que soldados de infantería y una brigada de caballería se distribuyeron en distintas posiciones defensivas una de ellas comandada por porfirio díaz futuro presidente de méxico los franceses salieron de amozoc hacia puebla y dividieron sus tropas una primera columna de alrededor de 4000 hombres protegida por la artillería avanzó sobre los fuertes en los que el ejército mexicano era más fuerte la columna restante permaneció en la reserva la batalla comenzó a las 11 15 de la mañana del 5 de mayo el conde de lorences decidió atacar los fuertes guadalupe y loreto a pesar de que se le aconsejó avanzar por otro flanco esta decisión basada en su confianza en la superioridad francesa tuvo graves consecuencias ya que los fuertes conformaban la mejor posición defensiva mexicana el ataque de las tropas de lorences fue repelido por la infantería la artillería y la caballería mexicana incapaz de tomar los fuertes lorences ordenó un último asalto cuando ya se perfilaba la victoria para los mexicanos empleó el resto de sus fuerzas con excepción de un regimiento que custodiaba la retaguardia les hicieron frente los zapadores de san luis potosí dirigidos por el general francisco la madrid en las faldas del cerro guadalupe también intervino en la defensa un batallón comandado por el mismísimo porfirio díaz esa tarde cayó un aguacero que hizo aún más difícil el avance de los franceses quienes luego de ser repelidos fueron perseguidos por la caballería mexicana y se replegaron en la hacienda de los álamos desde donde se retiraron hacia amosoc la batalla había terminado oficialmente las 5 49 de la tarde con una clara victoria para méxico porque la batalla luego de la guerra civil mexicana conocida como guerra de reforma de 1858 a 1861 los liberales victoriosos debieron hacer frente a la escasez de recursos el presidente benito juárez decretó que no pagaría la deuda externa y esto motivó que los gobiernos de francia gran bretaña y españa firmarán la convención de londres por lo que acordaron invadir territorio mexicano para presionar al gobierno cuárez buscó un entendimiento con las potencias europeas derogó el decreto que suspendía el pago de la deuda y comunicó que reiniciaría los pagos cuando la situación lo permitiera este compromiso fue la base de los tratados de la soledad las tropas españolas e inglesas renunciaron a su plan de invasión pero el imperio francés de napoleón tercero decidió persistir en su proyecto de ocupar el país un contingente francés llegó a las costas de veracruz el 5 de marzo de 1862 en abril la alianza europea concluyó debido a que las otras dos potencias comprendieron que el imperio francés tenía plan de ocupación en méxico los conservadores mexicanos también abogaban por una monarquía no 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 esos no estos y habían convencido al gobierno francés de que contaría con el apoyo necesario para cumplir con el plan por tal razón a finales de abril el ejército francés avanzó hacia puebla con la intención de dirigirse luego a la ciudad de méxico muere siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano imagina por un momento que porfirio días no llegó al poder imagina por un momento que su sentimiento nacionalista no lo corrompió y nunca intentó quedarse con la presidencia en base a eso te presentaré a un héroe nacional si pues en el momento de la batalla porfirio días fue eso un héroe mexicano el día del combate la lucha empezó muy temprano el general zaragoza combatía de forma frontal con su ejército de oriente en tanto porfirio días llegó al auxilio para contener a los franceses coordinando a las tropas de oaxaca del lado derecho de la ciudad días contuvo e hizo retroceder al enemigo con dos cuerpos de su brigada desde su posición en ladrillera de azcárate en el camino de amozoc luego de provocarle múltiples bajas al ejército de lorences se retiraron dándole la victoria a los mexicanos tras su huida el general días y gonzález ortega emprendieron su persecución a pesar de que conservaban su superioridad en número no obstante los empujaron hasta orizaba donde se replegaron en espera de más tropas este hecho caracterizado por la valentía de días y otros generales sirvió para retrasar más de un año el arribo de maximiliano de amsburgo y el comienzo del segundo imperio mexicano 5 de mayo un día muy recordado en eeuu pero ignorado en méxico sé que saldrán algunos expertos a decir que la victoria no sirvió de nada poco más de un año después francia cumpliría el objetivo de instaurar el imperio europeo con la llegada de maximiliano de amsburgo pero hombres y mujeres de méxico y el mundo en la historia de nuestro país y en la propia hay que celebrar las victorias por pequeñas o grandes que éstas puedan parecer pues hemos llorado y sufriremos aquellas derrotas de una vida que sin ambas victorias y fracasos no tendría ningún sentido yo soy fernando magaña que viva ignacio zaragoza que vivan todos los hombres y mujeres desconocidos que a pesar del miedo siguieron avanzando nos vemos en el próximo 2 2 3 2 4